¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy me van a estar acompañando abriendo un perfume de la marca de Cermat. Anteriormente les había subido un video abriendo el perfume de la Sirenita, que es de los más recientes de la marca de Cermat. En esta ocasión toca este, que es de Blancanieves. Oigan, yo la verdad es que les comentaba en el video que yo busqué Cermat por la onda del maquillaje, pero al ver los empaques de sus perfumes, la verdad es que me enamoraron mucho por... como que se ven bien bonitos como para decoración. Entonces, bueno, este se ve así. Este es de la manzanita. Ay, la verdad es que vienen súper bonitos. No se me hacen nada, nada caros. Este lo vi, bueno, está entre los $160 pesos y $220 pesos. Entonces, vean esto. La caja está súper, súper bonita. Trae ahí el diseño de Blancanieves. Aquí de este lado. Este perfume para niña. Estos perfumes nos dicen que es como para público, digamos, infantil. Ay, vean de este lado. Bien bonita. La B, la N, Blancanieves. Entonces, ahora sí, vamos a abrirlo. Este perfume dice que trae notas de manzana roja, fresa, violeta. Y ahorita les voy a decir porque me falta uno. Ay, vean qué preciosidad. Ahí está la manzanita. Yo pensé que la manzanita podría venir como un rojo más vivo, digamos. Pero viene así. Vean, por dentro se ve súper lindo. La verdad es que, como para regalo, igual estaría bien padre. Su hojita. Vean su hojita. Entonces, la hojita, pues, le da vueltas, ¿no? Qué bonito. Dice Blancanieves. No sé. Este se me hace bonito, pero sí a comparación de los demás, se me hace como un diseño bastante sencillito. En base de plástico. Como les digo, yo sí creí como que... Ay, quiere que huele. Creí que podría venir como un rojo más vivo. La manzana. Ok. Huele bastante. Se ve que huele bastante rico, eh. Ahorita vamos a ver. No puede ser. Me salió mal el atomizador. Ay, no, 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 no. A ver. No, ya. Es que... Sí, un poquito como que se salió. Bueno. Pues sí es de niña. Sí, claro. Como dice. Pero yo sí lo usaría. Del diario, eh. Huele bastante rico. Huele como a... Como a frutitos rojos. Como a manzana, pero siento que tiene un toque como acidito. También le siento como ese aroma a... Como a violeta. Les digo que... No es pura fresa. No es pura... O sea, sí huele como a la manzanita. Pero... Es dulcecito. Es rico. Ah, y también trae vainilla. Ya va por detrás. También trae vainilla. Pero no es nada empalagoso. Oigan, sí viene un poquito mal esto. Se está saliendo. Ay, no puede ser. Entonces, bueno. Un poquito sintético. La verdad es que sí. Un poquito sintético. La verdad, ¿no? Pero lo usaría. ¿Saben como a qué huele? Como a un body mist también. Como a uno de Sison que tenía por ahí. Que era de fresas. Algo así. Como un body mist. A eso huele. Sí, claro. Digo, me costó 200 pesos. Yo más que nada lo pedí por la onda del envase. Les digo, es muy bonito. Pero, pues bueno. Me salió como... Con defecto que se abre. Se chorrea. La manzana sí... Era como que una manzanita... Es como un vino. No es una manzana rojo, rojo, vivo. Pero, pues bueno. Lo voy a estar ocupando. Totalmente a manzana roja. A fresita. Ajá. Eso huele. La verdad es que dulcecito. Bien. Es que me quedo como que trae un... Un ligero toque como acidito. Y eso le da un toque súper rico al aroma. Pero no logro distinguir si es como un acidito de una manzana verde acidita. O muy fresco como si trajera un poquito de menta. O sea, poquitito un toque siento yo. Pero bueno. Ok. Esta fue mi reseña sobre este perfumito de la marca de Cermat. Espero que este video les haya gustado. Que se hayan entretenido aquí conmigo. Ya saben que... Pues yo lo voy a estar utilizando. Cualquier comentario se los voy a estar dejando de todos modos. Aquí abajito en la cajita de descripción. Si me duró todo el día y todo eso. Pero la verdad es que, como les digo. Aparte, en perfume de niños. Siento que sí la durabilidad es menos sí o sí. Entonces, bueno. Ahora sí, por mi parte ha sido todo. Yo espero que este video les haya gustado. Que les haya... Pues servido. Si fue así, por favor, no se vayan sin. Regalamos una manita arriba. Si son nuevas o nuevos, no se vayan sin suscribirse. Y nos estamos viendo en un siguiente videíto. Bye.